Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que nos encontramos aquí en Cubecraft Y hoy vamos a estar jugando un poquito de PvP, vamos a estar jugando un Capture the Flag Le tengo que sacar las fagas ¡Le arranqué la flag! ¡Le arranqué la flag de las manos! ¡Le arranqué la flag! ¿Y mi team qué está haciendo, tío? Por favor, vamos, 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 vamos Muy bien, bloqueo, por pusharme Esta misma me sirve, creo que van perdiendo, así que vamos a remontar esta partidita Soy los, bueno, soy los rojos, uno menos Y uno menos, que justo estaban aquí pushando, muy bien Pues básicamente esta modalidad va de capturar la bandera del rival y poco más, ¿vale? La bandera del rival está en el equipo rival, obvio Y bueno, estoy matando, pero realmente matar no te asegura la victoria, ni mucho menos Había jugado bien, ¿eh? Entonces la modalidad básicamente va de que no te cojan la bandera y de cogerla tú, básicamente Estamos jugando en Ranked, ¿vale? Lo cual significa que únicamente estamos contra los mejores jugadores, ¿vale? Creo que se nota un poquito Creo que se nota un poquito que estamos contra los mejores, ¿no? O sea, son gente que no falla un solo clic, etcétera, etcétera Muy bien, nos colamos por aquí Nada mal, vamos a intentar coger la bandera No sé si voy a poder, ¿eh? Y me pusha, me pusha Oh, ahí va, justo abrí la mesa de crafteo, qué pena Morí Morí, pero yo no clique Yo no cliquea cuando tenía la mesa de crafteo delante, ¿eh? Ha sido por un lag eso, pero bueno Mientras no nos cojan a nosotros la bandera, sé que vamos perdiendo, pero bueno Mientras defiendan correctamente mi team Que ya veo que les está costando un poquito Ahora Bueno, es que tenemos a dos AFKs aquí En base De momento partidita tensa Lo estamos jugando perfect ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay Estos jugadores son muy buenos De hecho son exageradamente buenos, la verdad Más de lo que a mí me gustaría Bueno, además Si a eso le sumas que a lo mejor no tienes el mejor equipo Pues bueno, pues te vas un poco a la mierda Vale, uno menos Perfecto, nada mal Estamos en uno contra tres Bueno, uno contra cuatro Se van sumando Muy bien Muy bien, estamos tocados Oh, vale, muerto Perfecto Ya está, ahí está mi compañero Pushea por ahí No ha podido llegar demasiado lejos Tenemos a varios Campers en nuestro team Voy a intentar Oh, igual no puedo pushear por ahí Quería pushear por este lado Y atacarlos por el otro lado Y así atacarlos por desprevenido Lo digo porque en el centro No hay manera Pero no podemos Vale, esto sí que lo puedo romper Pues voy a pushar por esta línea Vamos a ver qué tal este minuto 45 Un minuto y medio Está jodido, eh A ver si me puedo colar Vale Intento de escapar Buena Buena escapar Tengo la bandera Un minuto He de colocar esa bandera Hay un Hay un rival en la En la defensa, eh Está ahí Vale, rápido Vale Esto es inside Esto es inside Perfecto Bandera adentro, chicos Aquí que tienen hasta la escalerita Que se la han crafteado y todo, eh Se la han puesto ellos La escalera Oh, creo que Creo que se la han puesto ellos Oye, ese está muerto por caída Y tú, pues al vacío O casi Vale Bueno, hemos remontado el game A último minuto Literalmente 40 segundos Hemos puesto la última bandera Así que hay en empate Muy buena partida inicial La verdad es que Hemos podido ver perfectamente Lo tenso que son estos games O sea que Yo me quedo más que satisfecho Y ojito que vamos a por la segunda flaja Ojito que vamos a por la segunda bandera A ver si no nos pushean mucho Vale Muerto No Oh, qué pena Espero que entremos en una especie de empate Y podamos desempatar, eh Porque si no Me voy a sentir bastante mal De no haber colocado esa bandera Nos están pusheando ¿Y hay desempate? Hay desempate Dos minutos de desempate Justo nos han cogido la bandera Está jodido, la verdad Vamos a intentar quitársela A ver si Vale Justo se ha caído vacío Perfecto Están un poco enfadados Los team El team rival conmigo Me están pusheando demasiado Mucho más de lo que me gustaría Evidentemente Vamos a salir por el otro lado Muy bien A ver si mis compañeros me ayudan No me está ayudando nadie Voy a tener que llevar yo solo la bandera Segunda bandera, eh Recordemos que hemos empezado el game perdiendo Y... Nada Tenemos el rival azul ahí Que también ha cogido la bandera Y si soy el primero en meterla GG Hemos ganado literalmente gracias a mi Creo que tengo el MVP Se nota Uff No ha sido nada fácil Vaya pedazo de partida inicial 8 minutos de partida Madre mía Nos volvemos a encontrar un poquito en la misma situación Una partida ya empezada Bueno, es así como está el servidor de cube actualmente Acaban de defender bien la bandera Van uno a uno Al menos esta vez van en empate Y... Si van en empate sin mi Conmigo van a ganar O sea que... Eso está más que claro No sabía que había tanto lag Vale Me gustaría molestarlos un poco Sin más Para que no pushen Y mi team tenga tiempo de pushar Me gustaría Está full vida este tío No sirve de nada No sirve de nada matarlos en base Soy plenamente consciente Aquí había un compañero No sé que estaba haciendo exactamente Pero bueno Vale Lo coacheo Lo coacheo Vale, vale, vale Lo hacemos de quarter Lo hacemos de quarter Mete flag ese tío Ese tío tiene que meter flag Han cogido nuestra bandera Vamos a ir a defender nuestra bandera Nuestro compañero debería meter flag Mete flag o no mete flag Vale Nice Bueno, le pushen ahí Hay cuatro defensas Creo que pueden perfectamente Bueno, lo que os he dicho Entretener un poquito Al personal Y Y entrar cuando podamos Ahora A nosotros se nos va a complicar Un poquito más Esta metida de bandera Pero porque tenemos A toda la defensa Pushándonos Ya la estaba viendo De atrás Pero están defendiendo muy bien Y sin duda Hemos ganado Hemos ganado Había un delantero Que estaba esperando Que lo pushasen Y justo me Justo he iniciado sesión Para que Para que pudiesen ganar GG, eh Bastante bien Bastante buen game Oh, parece que vamos a poder Jugar un game de cero Espero que me haya tocado Un buen Oh, nueve, diez Espero que me haya tocado Un buen equipo La verdad Espero que me haya tocado Un buen equipo No es necesario Pero bueno Nunca va mal, ¿no? No sé si debatirme En uno contra uno inicial Si no No lo sé, la verdad La bandera ellos La tienen ¿En qué lado? Supongo que la tienen ahí, ¿no? Bueno, pushamos Aquí hay un player Lo sabía, estaba con el arco Lo sabía, lo sabía Vale, perfecto Fuera Vamos a hacer caminito Y vamos a entrarles ya, eh Vale Tenemos un defensa de equipo rival aquí No me gusta mucho esta situación No me gusta mucho esta situación Estamos muertos, ¿eh? Vamos a intentar dar un poquito de vuelta Para los compañeros Entretenerles Vamos a intentar que nos disparan No nos han disparado, ¿eh? No nos estaban apuntando todavía Pensé que me iban a disparar Por eso he saltado Y parece que voy a meter la flag Después de ese paseíto increíble Que me acabo de marcar Muy bien ¿Cuál quiere pelear contra mí? A ver Aquí sí que renta matarlos Porque aquí, claro Se han dado todo el paseo de... Vale, con cuidado Vacío Perfecto No tengo muchos bloques Es lo que no me gusta de meter la bandera Que no te regeneren los bloques Es bastante injusto, la verdad Es como, no sé Por pushear no te recompensan Tienes que literalmente... Vale, ha cogido la flag el azul Vamos a hacerle de quarter Vamos a hacerle de quarter Que pushe, que pushe Que pushe, que pushe Que siga pusheando Tiene un... Tiene a uno de los mejores jugadores Jugándole... Vale Una mala pasada A los rojos Perfecto Nada, ha metido a la flag 0-2 Y vamos a ir a por la última flag Estamos jugando muy en equipo Me gusta Bueno, se nota cuando... Cuando hay 5 vs 5, ¿no? Creo que somos 5 vs 5, vaya En principio somos 5 vs 4 Voy a pushear sin que mis compañeros Me hagan de quarter Ahí me están haciendo de quarter Y por atrás también Wow, que buen team Que buen team Voy a saborear el... El sabor de matarlo Antes de meter la flag Pues GG MVP Ha sido muy rápido este game Es lo que tiene Cuando... Cuando empiezo en la partida Es lo que hay Mi mapa favorito, eh Mi mapa favorito Se puede venir, eh Este es mi mapa favorito Pero porque es en el que Cuando era más malo Me hacía las mejores jugadas Vamos a ver qué tal nos sale Vamos a ver qué tal nos sale Esta... Esta tontería ¿Qué hago? Farmeo diamantes Es que si farmeo diamantes Me da tiempo No creo, la verdad Como si... Si el compañero me coge los diamantes No me va a dar tiempo Eso está claro Si el tío no aparta Me abre fuera Nada, son... Quiero el segundo diamante Simplemente para... Que... 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 Lo normal es morir, eh En estas partidas Pero... Pero hombre Una diamond... Una diamond sword Nunca va mal, eh Vamos a pillar bandera Que no me vean Muy bien Fácil Que no me tiren Vamos a intentar hacer un camino Más o menos recto Para que no me tiren Y ya está Primera flag Así de fácil No tenemos que matar a nadie Aún así Lo vamos a hacer Ese es el de antes, eh Para que veáis que la challenge La challenge Q Es de verdad Nos acabamos de encontrar Uno de los mismos jugadores de antes La challenge Q Es básicamente pues eso Muy bien Disfruta de tu trampa Vale Disfruta de tu... Espada de piedra ¿Tercera kill? No me lo creo Vale Esa trampa es buena Pero bueno Ya he puesto un safe lock ahí O sea que tampoco están... No están allá, eh Vamos a matar a este tío Muy bien Buen safe lock Van con jump boost 2 Vamos a meter la flag primero Que estamos haciendo un poco el tonto Nos pushean Vale Muy bien Muerto Next Muerto No sé por qué no me están haciendo focus Voy con una espada de diamante Voy súper fuerte la verdad Con la espada de diamante Se nota... ¿Me va a disparar esa? No Pero me pushean 2 Vale Vamos a retirarnos Uh Well played Mis compañeros de todas maneras Eh... No están pushando Qué mal jugado por su parte Gané mucho tiempo con dos jugadores ahí Han matado a uno de los que estaba yo pushando ¿Y el otro qué? Cracks Está aquí, eh ¿El otro? Sí, sí, empújame Empuja, empuja Va a meter flag Pero porque tenemos un team que vaya... Vaya destrozo, tío No, hombre, no Tengo un team muy malo, eh Bueno, ahora están empezando a salir de base Pero estaban todos defendiendo Y no había nadie pushando No había nadie del equipo rival atacándonos Y ellos estaban defendiendo todos No he entendido muy bien esa jugada, la verdad Sobre todo teniendo jugadores como yo, la verdad Ahora fuera coñas Eh... No Esa jugada no tenía ningún sentido Este tío está full vida, lo digo porque me mata, eh Va a matar a los que... Va a matar a alguien en... Ah, vale En spawn, digo ¿Ese tío qué está haciendo exactamente? Muerto O sea Ese tío no está haciendo nada Ya está Es que suerte que estoy defendiendo yo, tío Pero es que este tío, por ejemplo No está haciendo nada No sé, no sé qué hace en esta partida Vamos a pushar en team Vamos a pushar en team Porque si nos importa Es imposible Muy bien Muerto El ataque este Raro La flag que la ha pillado mi colega Pusha No No he podido No he podido hacer nada Oh, la trampa La trampa que bueno Me la paso por el forro, la verdad Drop it the flag Vamos a hacerle un poquito de juego sucio A mi coleguita Y... No ha colado mucho Pero bueno Vamos a hacerle el PvP mejor Que somos bastante mejores que él A no ser que nos haga este combo Mis compañeros Vale Muy bien Y va muy bien de vida De todas maneras Él estaba en Cora Vale Pues nada GG A ver Es que Es lo que Es lo que es Estamos jugando Contra los mejores jugadores de QB Y nos lo estamos sacando Ese game No lo juego Solo Porque Porque hay nivel Pero bueno Tampoco Te creas tú Que el team me sirve de mucho O al menos No estoy apreciando muy bien Lo que hacen Vale Creo que pushar por aquí Va a ser interesante Yo no juego mucho esta modalidad Vale Pero sí que entiendo Que pushar aquí Es bastante goz Sobre todo si Puedo Hacer así Hacer así Hacer así Y pushar en línea recta aquí Si puedo hacer esto Si puedo hacer así Ya está Espero que mi team defienda Porque están todos defendiendo Espero que defiendan bien Wow Buen defensa tiene En el equipo rival Me pushé a esto Buen defensa tiene En el equipo rival Este tío defiende muy bien Me cago en mi hostia Lo malo de que metan flag Es que reje Eres gilipollas Te puedes apartar Pedazo de imbécil Te puedes apartar Que no puedo salir Nos vamos Olvida Tiramos al defensa Que era tan bueno Lo hemos tirado al vacío Creo Y meto flag Aunque nos han robado La flag otra vez O sea que vamos 2-0 2-1 perdón Porque ¿Dónde está la flag? Ah está aquí Ah vale Pues no Se ha muerto el que nos estaba pushando ¿Ese es el defensa? No No es No es porque Lo juego fatal Puedes defender bro Tienes a un tío detrás La gente está ciego La gente Yo no sé Que hacen jugando aquí Si es tan malo No sé que haces jugando aquí No tengo bloques No tengo bloques Tío Como para pushar eso A ver si me No tengo bloques Me voy a tirar al vacío Para regenerar bloques Porque no puedo jugar Nos pushan Nadie va a defender eso Muy bien Voy a pushar Voy a defenderlo yo Vas a flipar Estaba low de vida Entiendo Si no no entiendo Por qué no he pillado Lo pack directamente Bueno Muy bien Lo hicimos bien Lo hicimos bien Se nos está complicando Nuestro team lo está pusheando Estamos defendiendo perfecto nosotros Pero es que esto no va a defender ¿Sabes? Buen push Tres defensas rivales ahí No me lo creo Que no haya pillado El jump pad Vale No sé cómo entré No sé cómo No sé cómo Consigue entrar La verdad Estoy molestando Eso está clarísimo A ver si consigo matarlo No lo consigo Bueno Es lo que tiene Estaba Bastante jodido Estaba rodeado Estaba rodeado por tres players Lo bueno es que no nos atacan Si están todos defendiendo No nos ataca nadie Eso es lo bueno Bueno Si encima me dejas pushar Free Este camino lo hice yo Mira, mira, mira Ahora hay un defensor Este defensor Creo que es el que me he fundido Cuarenta veces antes Perfecto Este defensor se está cagando en todos Vamos a pillar ahora Así que si flag Ah que hay uno dentro No regeneras vida Oh, había uno dentro No pensé que iba a haber uno dentro Cosas de no estar acostumbrado A jugar esta modalidad Pues conseguir la flag Yo solo Espero que mi team Pushe Me están pusheando Vamos a pushear con ellos A ver si nos da tiempo Estamos bastante empatados Se nos está complicando Un poquito El colega El colega Que nos ha dado Bueno, mi colega Si que me va Se nos está complicando Tengo un team Claramente inferior Soy muy superior A todos mis rivales Menos a uno Que no lo he visto más Pero Ahí está Pero no veo Ninguna jugada Que salga a World Tío Es que están todos defendiendo Es que no puedo pushar Yo solo Es que hay tres defensas Ahora mismo Ahí mismo habían tres defensas ¿Qué hago? Los mareo Bueno Vamos a ver Cómo planteamos este game Espero ganarlo La verdad Muy bien Al vacío Muerto Espero ganarlos Yo voy Voy a intentar pushar Por el otro lado Creo que pusharles Directamente No es buena idea Creo que va a ser mejor Marearlos Y no estoy ni de broma Mira, mira Cómo me disparan Muy bien Mareado Muy bien Mareado Perfecto Vaquea Vaquea Perfecto Me encanta eso Me encanta Me encanta llamarles la atención Que vengan a por mí Que vengan a por mí Que suba mi team Que vengan a por mí Que suba mi team Que vengan a por mí Que vengan a por mí Que suba mi team Tío Que vengan a por mí ¿Y mi team dónde está, tío? Estoy jugando solo Ahí está mi team Sal de aquí Sal de aquí Hijo de puta Sal de aquí Me cago en Dios Que me ha costado esto horas Hombre Ay, por favor Que tonto es mi team Que tonto ha sido ahí Mi team Que tonto ha sido ahí Mi team Que tonto ha sido ahí Mi team Tío Ya lo tenías Se ha puesto en medio Tío Ya lo tenías Se ha puesto en medio Tío Lux, eres muy tóxico Sí, sí Pero ¿Quién es el MVP? Vale, perfecto Pues cállate Me la lío Me la lío Me la lío Me la lío, compañero Están cogiendo flag El equipo rival Está cogiendo flag Muy bien GG Vamos a full pushear Estos Pero GG O sea, si meten esa flag Vamos a perdido Joder, de repente Son buenísimos, tío Bueno, mi team ¿Qué? Todo el rato defendiendo No han matado a ninguno Siento por quejarme Tanto de mi team, tío Pero es que ¿Qué queréis que comente? Safelock Vale Nada, nada GG Nada, nada GG No puedo Le tengo que sacar La flag, eh ¡Le arranqué la flag! ¡Le arranqué la flag! De las manos ¡Le arranqué la flag! ¿Y mi team ¿Qué está haciendo, tío? Por favor Vamos, 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 vamos Defendé tal que porta la flag, tío Estoy shifteando ahora mismo, eh Llevan la flag No me lo creo Bueno, necesito que mi team defienda eso Es lo que hay Muy bien, pues, última partida Eh, vamos a ver si nos toca un buen team La verdad Y no veo generadores de diamante Ni nada de lo que lucrarme ahora mismo Estarán por ahí Nos va a tocar pushear Vamos a matar a este tío que se llama Dream Por flipao Y luego ya iremos a por A por la flag Hay un tío por aquí construyendo, eh Voy a shiftear Vamos a matar a Dream primero Vale, vamos a por Dream Muy bien Perfecto Muy bueno, muy bueno Sí, sí Igual que Dream Perfecto Perfecto Ese tío Muy bien Buena push Buena rushada A ver Voy a intentar ayudar a mi compañero No cogí la flag Ah, no me dio tiempo No me dio tiempo Bueno, estoy ganando mucho tiempo Estoy Gané mucho tiempo, eh Gané muchos segundos ahí Y aún así nos han cogido la flag a nosotros Wow Vale Wow Ok Mmm Es duro empezar así, eh Nos han cogido la flag, tío ¿Cómo nos han cogido la flag? Si es que había un tío pushando Tenía todos los dos de sensación ¿Y quién la ha metido? Kullus Bueno, al menos no ha sido Dream Nada, pobre chico, pobre chico Pero cómo Pero cómo os matan todo el rato, tíos Vale Kullus El tío que ha metido la flag antes Vale Me han matado No pasa nada 1v3 Me carga dos ¿Nos han vuelto a coger la flag? No, no ¿O sí? No, la hemos cogido nosotros? No Bueno Estamos defendiendo bastante bien Cuidado con Kullus Otra vez Kullus GG, bro GG, GG Hasta ahora estoy full vida Lo de antes ha sido broma todo Yo voy a seguir defendiendo Que pushé a mi team Dream se cayó Muy buena Dream Pobre chico, eh Pobre chico, pobre chico Le está cayendo aquí todo el hate Bye bye, baby Lo siento Lo siento Dream Sé que te encanta, eh Pero ¿Me habrán visto? Espero que no, la verdad Muy bien Blocked Por pusharme a mi Por pusharme Me dispararán Me dispararon por ahí Lo vi Muy bien Segunda flag puesta por mi No me gusta que no haga afecto Antes hacía afecto cuando metías flag Oye, ¿defendéis esto o no? Lo digo porque Kullus Es muy inteligente No quiero que nos vayan 3 a la vez 3 vs 2 Eso es muerto Vale Perfecto One push Nadie está adentro pillando flag Nadie está adentro pillando flag Dream otra vez por aquí Dream no lo está haciendo mal, eh Le estoy vacilando mucho Pero bueno GG Ahí están llevando la última flag Nada, nada mal Eh, vale, vale Digo, no puede pasar nada malo Pues Kullus MVP La verdad que era muy bueno Y yo me he llevado el MVP también Bueno, en todas las partidas que he jugado Me he llevado El MVP ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues nada Eh, tweetas a selfie Pumba Pues para quien quiera Tweetar un selfie Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu me gusta Trataré de traer un poquito más de PvP Al canal Si veo que es bien recibido Si veo que no es bien recibido Pues olvidaros de que traiga PvP ¿Vale? Eh, lo haré en mi canal de directos Y ya está ¿Vale? En mi canal de deluxe directos En donde ahí sí que juego mucho PvP Yo al final Eh, me encanta mucho su rival Pero también una de las cosas Por las cuales tengo más pasión Y creo que incluso Le he dedicado más horas que Bueno, no sé si más horas Pero le he dedicado muchas horas Eh, es al su rival ¿Vale? Así que Who wants to do Who want to be with me In the bridge Vamos a fundirnoslo Que dice que juega en iPad Bueno, le toca ahí No, no hagas challenge Yo, yo Acabamos de ganar a un niño de No sé qué dar la verdad Eh, lo siento Lo siento, lo siento por este chico Eh, vamos a hacer barra pelif Y vamos a Quitarlo de amigos Has been fan Vamos a cambiarlos de lobby también Para que no me Spame mensajes Ok Pues ahora sí que sí Ha estado divertido Espero que os haya gustado ¿Vale? Evidentemente estoy de coña Yo no soy el mejor en PvP Ni mucho menos Soy De hecho Dentro de lo que es la élite Eh No soy demasiado bueno La verdad O sea, vamos a ser sinceros Lo que pasa que, bueno Pues soy mejor que el jugador promedio Así que Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya molado, gente Y nos vemos En el siguiente Chao, chao